...Familia y amigos quisieron reunirse para homenajear 30 años después de su fallecimiento... ...a Pedro Díaz con un doble concierto de Los Secretos y su grupo de origen... ...Escarcha en el Espacio Tice... ...una noche emotiva que comenzó con un primer homenaje del Ayuntamiento... ...con el descubrimiento de una placa que recordará siempre al batería... ...dando nombre a la sala de conciertos... ...un doble homenaje al que se une también... ...el nombre que lleva el Auditorio al aire libre de la Alameda. ...un recuerdo de Pedro que murió joven, que nos dejó joven... ...pero su recuerdo 30 años después estamos celebrando... ...gracias a gente como sus hermanos... ...Paco, con el más contacto he tenido, pero también a Pablo y a Nacho... ...sin duda al grupo Escarcha y Raúl que se ha erigido en portavoz... ...en este tiempo desde que me propusieron... ...tener un recuerdo permanente de Pedro aquí en Guadalajara... ...y por eso decidimos homenajearle por partida doble... ...una por una parte el Auditorio al aire libre del Barranco Llamín... ...y por otra parte este nuevo espacio musical, este espacio TICE... ...donde tantos y tantos conciertos se celebran... ...pues que la sala de conciertos, aparte tenemos allí los locales de ensayo... ...pues recordará el nombre de Pedro Díaz. Tras el acto oficial el periodista Antonio Pérez Henares... ...Hani hizo de portavoz para recordar que Pedro fue sin duda un referente. Hace 10 tuvimos ocasión también de rendirle un homenaje al que ha sido... ...el músico joven más importante de la historia de Guadalajara... ...el que está más en el corazón de la gente, seguro que hay gente que tiene obras... ...pero el músico de la juventud de Guadalajara ha sido Pedro. Por su parte Álvaro Urquijo, actual líder de los secretos... ...reconoció que Pedro siempre está en su memoria. No hay día que pase que no nos acordemos de la gente que no está como Pedro... ...y la importancia que ha tenido su presencia como miembro de un grupo como Los Secretos. Os lo explico muy brevemente, nosotros nos encontrábamos en el mes de febrero... ...del año 80, muy jovencitos y muy inexpertos y sin batería... ...pusimos un anuncio a través de la radio y se presentó Pedro con su hermano Nacho... ...en el local de ensayo, al cuarto compás de ver oírle tocar... ...nos miramos mi hermano Enrique y yo diciendo, ya tenemos batería... ...no probamos a nadie más, eso nadie lo sabe... ...que en vez de probar a muchos y elegir, el primero que probamos fue Pedro... ...y nos lo quedamos. Y es que el batería, dice Urquijo, ha sido fundamental para los secretos. Bueno, que su recuerdo y su vida está muy pegado a nosotros... ...y lo va a estar por de por vida, porque sin él no hubiéramos llegado donde estamos, eso está claro. 600 personas fueron las afortunadas que acudieron a la cita... ...y disfrutaron de una noche llena de recuerdos, un emotivo homenaje... ...con el que los secretos recordaron las canciones de Pedro Díaz... ...y ya de paso, hicieron un completo repaso por sus grandes éxitos. ¡Gracias!